John Clayton como Ellen George Cleveland como el abuelo Y naturalmente, Lassie Qué sorpresa tan grande les vamos a dar Por tanto trabajo No se te vaya a caer ni una gota Descuida, la traigo desde muy lejos Mamá ¿Qué te pasa Jeff? Ven un minuto aquí Ven Tengo algo que enseñarte No, eso no Jeff, el abuelo dijo que el hago mamá Quiere decir que cargaron estos pesados cubos desde el lago Oh, Dios los bendiga hijos Son ustedes maravillosos Gracias Sabía que no tenías agua para nada Y que estabas inquieta porque las bombas se secaron Mi papá está inquieto también Dice que es la peor sequía que ha habido aquí Bueno, segura de que lloverá pronto Mientras nos la sabemos Si van con cuidado y no tiran el agua ¿No debe uno entonces bañarse? ¿Ni lavarse los dientes? Oh, estos héroes No quieren sacrificarse Me pondré a lavar con esta agua Claro Al menos tendremos ropa limpia Hey, mira, fíjate Lassie Fíjate aquí Estás tirando toda el agua Hola Lassie Como si tú no supieras ¡Lassie! Fíjate porque ha traído un pez Y todavía está vivo Seguro que sí ¿Qué te parece, Porky? ¿No es una belleza? Pero hay algo que yo no comprendo ¿Dónde consiguió este pez? Sí, el arroyo no tiene agua Lassie, el pez Enséñanos de dónde lo sacaste Eso es, enséñanos Anda, enséñanos Será mejor llevar algo por si se encuentran más Con Lassie no necesitaremos nada Camina ¿Qué? ¿Por qué? Hay algo de fruta en la mesa Y unas galletas en la caja Y pescado ¡Pescado! Oh, Virgen Santa ¡Correcto, muchachos! ¡Porquí! ¿Puedo hacer algo yo, Ellen? Sí, saque este pescado de mi tina de lavar ¿Pescado de qué hablas? ¡Oh! ¡Caray! ¿Cómo ha llegado este pescado hasta aquí? Eso es lo que yo querría saber Nos está llevando hacia el arroyo Pero no pudo encontrarlo allí Ahí hay una poza Mira, porque qué cantidad de peces Con razón lo pescó ella Los podemos coger con nuestras manos Sí, pero más arriba se encuentra otra poza Deben haber más peces allá Vámonos, pescaremos todos No, espera Haremos algo para pescarlos El abuelo nos lo dirá Camínala, sí Voy a comer pescado como nunca en la vida Y ella nos llevó hasta el arroyo Está casi seco, claro Pero muy cerca de ella Hay una poza donde se encuentran peces enormes Abuelo, ven con nosotros No hace falta usar la red Se puede pescar con cualquier cosa Oye, ¿va a resultar que te gusta la pesca? Yo creí que no era uno de tus deportes Pero los peces van a morir de todas maneras Si el agua sigue acabándose ¿Por qué no intenta salvarlos? Y no precisamente poniéndolos en mi tina de lavar Aún queda agua en el lago, ¿no? Tu madre tiene razón, hijo Se puede ir a sacar esos peces Y entre todos nosotros trasladarlos al lago Oh, Jenny George Miller Quiero hablar con el Dr. Weaver Sí, tal vez él nos diga cómo Tú ve y trae algunos cubos, ¿quieres? ¿Qué les parece que dejan ayudar a mí también? Tú sabes lo que son estas cosas Entre más seamos, mejor Oh, sí, tú también, Lassie Bien, entonces creo que será necesario que Hola, doctor Sí, George Miller No, nadie necesita un doctor Todos estamos sanos Es solamente un problema con la conservación de peces Creo que esos son todos Tal vez deberíamos guardar algunos para la cena No, papá Bien, muchachos Los llevaremos al lago Apúrense ¿Por qué, abuelo? Si ahí tienen suficiente agua Sí, pero ellos también necesitan oxígeno Y se intoxican si están mucho tiempo en la misma agua Vámonos Y ahora, deprisa, muchachos Vamos por fin Oh, es el Dr. Weaver Y se trajo al encargado de pesca con él Él nos dirá lo que hay que hacer Hola, Helen Hola, Frank Quiero presentarles a alguien Es el señor Bill Power Encantado ¿Cómo está usted, señor Power? Bien, encantado de conocer a usted, señor Miller El Dr. Weaver me ha estado hablando de este lago suyo No parece haber sido muy afectado por la sequía Bueno, he tenido un poco de suerte, Mr. Power Así es ¿Crees que resultará? Desde luego que sí Si el señor Miller nos lo deja poner ¿Poner qué, porches? ¿Te gustaría tener peces de todas clases Como truchas y otros en el agua? Bueno, supongo que sí ¿Significa eso que ellos serían nuestros? Bien, nosotros tenemos los peces Y ustedes del agua Ah, no sería estupendo Bueno, no hay nada igual que sacar una trucha Excepto tal vez comérsela ¿Ya ves lo que has logrado, Lassie? Si usted quiere, puede poner un letrero En donde su camino se une al camino principal ¿O lo pondré yo? Un letrero Pero si todos mis amigos está el lago El letrero es para el público Un minuto ¿Significa eso que todo el mundo podrá venir a pescar truchas? ¿A quién mi propiedad cuando les dé la real gana? Bien, después de todo, Mr. Miller El Estado le ayudará Y el Estado depende de los contribuyentes Pues ya pueden buscar otro lago donde ir a sacar truchas No creo que vengan muchos extraños, George Con uno sería demasiado Y les digo que ya tengo bastante de pesca por un día Yo tengo una granja, una pescadería Ay, abuelo Si tú no dejaras que vinieran a pescar en el lago ¿Por qué les podría vender gusanos? Y también en seres de pescar Y ganar mucho dinero No es verdad Ustedes váyanse atrás Déjenme hablar con el abuelo Jeff, te apuesto que hay más peces ahí Adentro de los que podríamos encontrar en cien pozas Seguro que sí, claro Es de lo justo al hablar hacia los chicos ¿Respecto a qué? Oh, respecto a la importancia De la conservación de los peces Consideración hacia las demás personas Estoy realmente orgullosa de ti Gracias ¿Qué hora son? Bien, si estás pensando en la cena Puedes quedarte con nosotros Creo que mi mamá me necesita Bien, si tú quieres quedarte por aquí Puedes ayudar a Jeff a buscar gusanos ¿Gusanos, abuelo? Ustedes no creerían que yo rechazaría a Mr. Power ¿No es así? Ustedes saben la conservación de los peces Bien, interesa que trabaje todo el mundo Gracias, mamá Oh, Jeff, por favor Oye, tendrías que darle las gracias a tu abuelo La idea fue suya Oh, claro Gracias, abuelo Gracias, Mr. Miller ¿Cómo está la venta, Mr. Brockway? Oh, algo floja, Mr. Miller ¿Dónde está Lassie? Ahí viene Gracias, Lassie Muchas gracias ¡Eh, Jun, que viene! Hola, muchachos ¿Están ustedes bromeando o hay de verdad suficiente agua para pescar? Ya lo creo que la hay Y los mejores peces, amigo Oye, una cosa El lago no está en el mapa Tal vez por eso el pescado es tan bueno ¿Quieren gusanos? ¿Por qué no? Correcto, llena un par de latas Bien Son 50 centavos Aquí tienes Gracias Ven acá, muchachos Ven Otro pescado tú, ¿eh? No lo sé Jamás Esto es maravilloso Realmente es prodigioso Saca todos los que puedas Hay sitio suficiente en la camioneta ¿Sabes una cosa? Si seguimos pescando así podemos poner en el menú ¿Hablas en serio? ¿Este pescado no se debe servir en menú? Pues yo no veo ninguna razón, Jack para que no podamos hacerlo ¿Sabes que las truchas congeladas se pagan muy bien? Y pues habiendo tantos peces aquí Además, gratis Ajá Entonces tú te pasas toda semana que viene aquí porque yo tengo una esposa que quiere una especial mejor Pero si no hace falta quedarse Oye, mira, yo tengo suficientes anzuelos y una cuerda Haremos una línea ¿Cómo es eso? Pues hay que atar unos cuantos anzuelos en línea Podemos atarlos desde aquí hasta allá abajo Es seguro, ¿sabes? Si podemos pescar truchas Todo el mundo en Capital City irá a nuestro restaurante Bien Si crees que no es muy peligroso Pero nos va a ver Es realmente fácil Está bajo del agua Dame una mano y yo te lo enseñaré Aquí están nuestros clientes otra vez Hola 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 ¿Qué tal? Aquí tiene Será mejor que me des seis, niño ¿Seis? Da tanto, señor Con un par de ellos le bastan Ya verá Sí, pero Los peces pican tanto Que prefiero hacerlo así ¿Para qué estamos discutiendo? Es un dólar cincuenta lo que entra Sí Aquí tienen Hasta luego Porky Deben ser muy malos pescadores Con una lata sacarían hasta el límite Sí Ten calma, ¿quieres? Estás perdiendo algunos, Jack Oh, ahí hay muchos Me sentí mejor cuando recojamos esto y nos vayamos Ten calma, hombre Ten calma Mira quién habla ¿Qué? Se te están cayendo todos al agua Los estoy tirando, pero lo estoy haciendo adrede Son pequeños para el restaurante ¿Eh? ¿Qué pasa ahí? No estés tan nervioso Son los hombres que trabajan en la carretera Nos dijeron que tenían que dinamitar ¿Recuerdas? Ajá Oh, ahora estás perdiendo más Pasa contigo ¿Qué crees tú, Bill? Aún no lo sé, Frank Ya son varios los que han aparecido así Haré un análisis y averiguaré de qué se trata Tal vez sea una contaminación del agua O falta de oxígeno ¿Quién sabe? Mientras lo averiguo, no quedará otro remedio que cerrar el lago Tendrán que prohibir la pesca ¿Cerrar el lago? Hasta que nos aseguremos que estos peces no están envenenados con algo Y que se pueden comer Bien, el negocio era demasiado lindo Era demasiado bueno para durar Bien, será mejor irnos a la casa Solo espero que Mr. Power no lo cierre para siempre ¿Por qué no vamos a mi casa y jugamos a la pelota? De acuerdo Vámosla, sí Vaya ¿Dónde se habrá metido ahora? Oye, parece que está en el lago Y también parece que está en apuros ¡Vamos! ¡Oh, ahí está! Solo quería nadar Está bien No, algo le está pasando Espérala, sí ¡Ya voy! ¡Ven, calma! Aquí estoy ¿Qué es lo que ocurre? No lo sé Hay algo debajo del agua Aquí está Vámosla, sí Ahora ya puedes nadar ¡Vamos! ¿Estás bien, Lassie? ¿Sí? ¡Hey, Jeff! Mira esto Oye Son varios anzuelos ¿Quién querrá pescar en esta forma? ¡Oye! ¡Los clientes! Sí, eso es Con razón querían todos los gusanos Porque Esto está prohibido por la ley Espera a que el inspector se entere Vamos, ayúdame a sacar esto No, aguarda Déjalo ahí ¿Dejarlo y que siga pescando así esa gente? Sí, eso es lo mejor ¿Y por qué es lo mejor? No lo entiendes Porque ellos ignoran que lo sabemos Si lo dejamos aquí volverán Y los agarraremos con las manos en la masa Entiendo De esa forma el inspector los podrá detener Vamos a decírselo al abuelo Vámosla, sí, camina Claro que yo sé lo que es Se trata de una línea Y eso es ilegal Aguárdena que yo encuentre a esos tipos No, papá No quiero que vayas tú solo Es que es mi lado Este es una cosa que tiene que arreglar el sheriff Entonces supongo que será mejor llamarlo Oh, Jenny George Miller ¿Quiere usted llamar al sheriff? Saque esos peces y vámonos de aquí Sosiegate, sosiegate Creo que podríamos encontrar algo mejor que eso Esto nos sirve, ¿no? Sí, pero esto no me gusta Esto cruza el lago Y siempre atrapará a todos los peces ¿Crees que hay alguna otra cosa mejor? No lo sé, tal vez un arredo, algo parecido Pero Jack, esto sería fuera de lo legal Te crees muy gracioso, ¿no? Ojalá dinamitaran en otro sitio Sí ¡Espera! Eso es, pero claro que sí ¿Por qué no lo pensé? Jack, ¿quieres saber algo? Una carga de dinamita explotar ahí nos daría cientos y cientos de peces en un minuto Yo creo que colocando dinamita no conseguiríamos nada Oh, Jack, estás equivocado Ahí hay toneladas de peces Con una carga de dinamita sería nuestro Jack ¿De acuerdo? Ten, pon eso en la caja Tendremos el pescado que quieras en la mañana Date prisa Y prepárate a ser rico Será mejor que llames a Lassie o esa gente nos oirá llegar Si es que están allí Lassie, ven aquí No veo a nadie Correcto Caminen Aquí la encontramos a Yermin, usted Yo... Yo... Aquí no hay nada Pero tiene que estar por aquí Yo la vi Sí Tú también, Lassie Tal vez tengas razón pero no es suficiente Necesito... ¿Pero y esos peces muertos? Te entiendo porque era una línea y si los peces estaban mucho rato se ahogaban Oigan, muchachos ¿Están ustedes completamente seguros de que... Bueno, ¿no han imaginado todo esto? Seguro, Sheriff ¿Quién podría imaginar lo de los anzuelos? Seguro que no es otra de sus bromas Estoy seguro, abuelo Yo también Si lo encuentran otra vez sáquenlo para que yo lo pueda ver Vamos, George Lo llevaré de vuelta Gracias Yo te dije que debíamos sacarlo de aquí Lassie Anda, échate Es solo la cuadrilla trabajando en el camino Anda, échate, Lassie Bueno, Lassie, está bien ¿Qué quieres? ¿Deseas que yo vaya contigo? De acuerdo Date prisa, ¿quieres? Ten calma Tengo que dejar esta carga bien atada Es a prueba de agua, ¿no? Sí, es a prueba de agua Pero tengo que asegurarme de que todo quede bien y haga el trabajo que queremos Vigila, Lassie Vigila, Lassie Hay que salir de aquí enseguida Tengo que avisárselo al abuelo Dame eso ¿Estás seguro de que era Dinamita? Ajá Escucha, no quiero llamar al sheriff y que todo resulte otra tontería Claro que estoy seguro Lassie los está vigilando ahora y no quiero dejarlas sola allí Correcto, correcto Hola Jenny George Miller Déjeme hablar con el sheriff ¿Quiere? Deprisa, es importante Hola sheriff Es George Miller otra vez Jeff dice que esos tipos han vuelto al lago y que él los ha sorprendido Jeff Jeff ¿Qué es lo que pasa? Escucha, dile al sheriff que vaya al lago y que vaya rápido y que recoja al doctor Weaver Esos tipos tienen Dinamita ahora ¿Dinamita? Hola Hola, es el sheriff Ellen Miller Vaya usted al lago y vaya en vida Es muy urgente y recoja al doctor Weaver Date prisa de una vez, ¿quieres? No sé por qué dejé que me metieras en esto Serénate Ya está casi todo terminado Bueno, ya está Dame un fósforo, ¿quieres? Recojamos esto de aquí Es el coli de los niños ¡Suelta eso, perro loco! ¡Suéltalo! 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 ¡Lassi, ven acá! ¿Qué es lo, hijo? ¡Vete! 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 ¡Suéltese bulto, Lassi! ¡Suéltalo! 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 ¡Camina! ¡Lassi, ¿estás bien? ¿Estás bien, Lassi? Hay que largarse de aquí Sí Ven por ellos, Lassi ¡Ay! ¡Quítemelo! ¡Quítemelo! ¡Socorro! ¡Audilio! ¡Audilio! ¡Quítelo! ¡Quítelo este perro! ¡Ay! ¡Socorro! ¡Audilio! ¡Quítelo! ¡Quítelo este perro! ¡Quítelo este perro! ¡Audilio! ¡Quítelo este perro! ¡Suelte eso! ¡Anda, Diego! ¡Lláma a Lassi! ¡Aquí, Lassi! ¡Ven aquí! ¡Bien hecho, Lassi! ¡Venga! ¡Daremos un paseíto! ¡Hola, muchachos! ¡Hola, Mr. Power! ¡Hola! ¿Cómo está la pesca? No puede estar mejor Usted no estará pensando en cerrar el lago Todo está correcto ¿No es eso? Todo correcto, sí, señor Solo que en mi día de asueto Quise venir a pescar algo ¡A pescar todo el mundo! ¡Lláma a Lassi! ¡Lláma a Lassi! ¡Silencio! ¡Lláma a Lassi! ¡Silencio! ¡Gracias! ¡Gracias!